El sector panificador reporta al menos 5% de repunte en sus ventas entre el 13 y 14 de febrero, según Juan Pablo Estrada. De todos los pequeños empresarios para no quedarse con productos para el día siguiente. ¿Cuánto es el repunte en esta fecha del 14, 13 de febrero? Vamos a decir un 5% de crecimiento, no podemos decir que un 10, un 20, un 5% en todas las ramas de lo que es la industria, más que todo pastelera. Y bocadillo y alguna cosa, alguna boda que se celebra para este 14 de febrero, claro, no es igual como en otras épocas. El empresario asegura que en medio de la crisis del país, estas fechas ayudan al sostenimiento y estabilidad de los pequeños negocios. Es prácticamente un sostenimiento de la familia, un sostenimiento del empleo. Recuerda que hubo un aumento salarial, entonces este pequeño repunte sirve para compensar ese pequeño aumento salarial que se ha decretado ya para los trabajadores de las pymes y de todas las empresas que estaban ganando el salario mínimo. Entonces yo creo que la industria del pan no deja de trabajar, sigue creciendo, sigue innovando. Hay mucho emprendedurismo, hay, ¿cómo se llama?, gente que se está volcando a hacer pequeños negocios. Y esto es bueno, Nicaragua es un país, ¿cómo se llama?, que hay que aprovechar las crisis para salir adelante, ¿verdad? Tenemos que ser, y sigo diciendo, positivos. No tenemos que estar, pues, yo en lo personal no puedo estar hablando mal de un país tan bonito como Nicaragua y creo que todavía es muy atractivo para las inversiones. Marcos Medina, Noticias 12.